Para un vino paladar exigente a todas horas, tu restaurante favorito abierto las 24 horas, restaurante turístico, entre mares y parrillas, ceviches en el día y noches de parrillas, ven con tus amigos, almuerza en familia, tenemos el ceviche más sabroso y una gran variedad de pescados y mariscos. Por las tardes, las parrillas argentinas dan la hora, celebrando tus días especiales, y en la noche se pone aún más caliente, con el delicioso y reparador, caldo de gallina, con doble yema, saborea también el rico chicharrón de cuy, arroz con pato y mucho más. Domingos y feriados, el riquísimo chancho al palo, estilo guaralino. Y de cortesía, la rica carapulcra guaralina. ¡Te esperamos! Calle Las Orquídeas 136, frente, Alexine Tupac Amaru, hoy Electra. A un costado del Parque de Leones, urbanización, repartición, gomas. Restaurante turístico, entre mares y parrillas.